Buenos días ya estamos conduciendo así que vamos de camino a un lugar interesante acompáñenme para ver hasta dónde vamos a llegar en el día de hoy así que miren esta vista que tengo y 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 Gracias por ver el video. Bueno, lo voy a conducir un poco. Estamos en el pueblo de Pau, pero en Francia. Así que vamos a explorar este pequeñito pueblo, que aparentemente fue donde nació uno de los reyes de Francia. Así que vamos a explorar este pueblito, que se llama Pau. Así que vamos a acompáñenme a ver esta arquitectura francesa y a hacer algo diferente de lo que se ve en España. Así que vamos a ver qué vemos aquí hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 y una crepa así que es lo que vamos a hacer ahora bueno nos fuimos de po y ahora estamos en olornón saint mary o algo así vamos a ir a la iglesia que uno de los monumentos más importantes de este pequeñito pueblo nos vemos y yo creo que ya y seguimos bajando entonces en dirección ajaca y más para yo creo que en otro lugar más que se llama sarans creo que se llama así que vamos a ver qué más vemos por aquí bueno ya salí de la catedral aquí de olorón saint mary y era bien interesante porque el techo era así como pintado con rojo y como el techo estaba pintado no tenía esta estructura más como de ladrillo y piedra en los techos y entonces tiene unos cuadros también alrededor del altar que también era bastante diferente a lo que a lo que he visto anteriormente y no sé si es por el estilo de esta área no sé porque también afuera de la iglesia era como con bloques de como color negro y gris y blanco así que quizá la arquitectura de esta área ahora ya me voy porque no hay más nada que ver en este pueblito y seguimos bajando para llegar a acá así que seguimos bueno ya estoy aquí en la pequeña ciudad de jaca estoy hablando un poquito porque tiene una catedral bien antigua y también tiene un palacio una fortaleza como un castillo pero bastante bajito que es bien antiguo vamos a explorar un poquito para entonces conocer un poco más sobre esta ciudad vamos a ver y y bueno ya es muy tarde para entrar al castillo y a la catedral pero vi un poquito pero estaba dando misa así que mañana por mañana pues ahí sí pueden entrar y ir al castillo para entonces estar de regreso a valencia y ver un poquito más sobre acá vamos a ver